Tu griguitas pero no puedo escuchar ni una palabra que tu dices Estoy hablando fuerte sin decir mucho Soy criticada pero todas tus balas rebotan Me disparas pero me levanto Soy afuera de balas, nada que perder Dispara lejos, dispara lejos Revolta, tomando el tiro Dispara lejos, dispara lejos Me disparas pero no caeré Sobre el titanino Me disparas pero no caeré Sobre el titanino Tú cortame, pero eres tú quien va a tener que caer Pueblo fantasma y amor embrucador Alza tu voz Los palos y las piedras pueden romper mis huesos Estoy hablando fuerte sin decir mucho Soy afuera de balas, nada que perder Dispara lejos, dispara lejos Revolta, tomando el tiro Dispara lejos, dispara lejos Me disparas pero no caeré Sobre el titanino Sobre el titanino Sobre el titanino Sobre el titanino Piedra dura Aumentralla morada Espanos que corren Piedra dura Como viva una de balas Me disparas pero no caeré Sobre el titanino 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 SON DE PINTA NIVO